Ay, 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 7 y 35 de la mañana, aquí empieza la aventurilla, nos vamos para Istambul. Pues venga, maletas preparadas, cuando llegue al hotel hago el unboxing y nos vamos para Istambul, que si no, no me va a dar tiempo de pillar el avión. Maletas ya en el aeropuerto, creo que es la primera vez en mi vida que no llego corriendo y derrapando, digo, como te va a estar lejos, pues cógelo con tiempo. Aquí está la cola, y como veis, aquí cola, y ahí donde pone business class, lo veis, ahí no hay cola, y resulta que como vamos al rodaje internacional de Turkish Airlines en Estambul con arroba Gordon Sin, pues lo vamos en business, lo han pagado, Dios. 10 y 54, faltan todavía 45 minutos para que cierren el embarque, pero no te pienses que voy muy sobrado, como buen friki aquí, tengo el ordenador y como voy a estar 4 horas y pico en el avión y cuando llegue a Istambul no sé cómo iremos de wifi, etcétera, y vosotros queréis el vídeo diario, pues ya lo he ido ahora, lo dejo subido con el 4G y pa'lante. Ojo que ahí ya suena, última llamada, y de puto culo aquí para embarcar y todavía exportando el vídeo. Madre mía, así que de esta manera se comen business. Ojo, cuidado que aquí hay cocinero a bordo, no, cocinera a bordo. Espérate que ha llegado la hora del té, madre mía. Aquí se me ha colado uno. Una cosa que no puedo evitar hacer en todos los aeropuertos, comprarme un libro. La San Juana del aeropuerto, llegar aquí de puta madre, manga corta y pantalón corto y de repente, puto empiezo. Madre mía, esto es llegar y besar el santo. Un pedazo, control de pasaportes. 4.44, ya estamos en Istambul y aquí lo bueno es que si no te gusta tu maleta, coges la que quieras. Teşekkür ederim. Gracias, teishi Waterloo. Teşekkür, teşekkür. Teşekkür. Teşekkür, sí. Y selamat. Allah'a smarladık. Muy difícil. Bye bye. 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 God a smarladık. Allah'a smarladık. It's very long. Allah'a smarladık. Oh, it's gonna be difficult. Yes. Acabamos de preguntarle qué tal tiempo hace aquí al taxista y dice Istambul, buen tiempo siempre. This one old Istanbul. Old, old Istanbul. Old. Ok. After taxi. All of Turkish Istanbul peoples go to holiday. Four day. No Istanbul people today. So today the transit is good. Yes. Típica sanjuanada que para hacerme al simpático le digo al taxista ¿Qué? ¿Qué tal? Me dice, ah, Barça. ¿Cómo está Barça? Y digo, bien. Igual está mejor el Galatasaray. Y me dice, no, yo del Fenerbahçe. Y digo, me está muy bien. Luego os enseñaré el hotel. Pero ojo este pasillo que entre los chillizos de la niña y todo esto parece el resplandor. La sanjuanada hemos quedado en el lobby con la gente del rodaje y llevo 20 minutos dando vueltas al hotel y no sé dónde coño está el lobby. Lo que pasa cuando de repente empiezas a meter a youtubers de todo el mundo en un país que no conocen, que es que uno sale con la GoPro, el otro sale con la otra cámara. Y hay una guerra de cámaras. La madre que me parió. Estoy aquí acomplejado. Que llevo una pequeñita y volviendo aquí. La Mark II, la cámara, el otro y no sé qué. Y solo falta Steven Spielberg, coño. Y además entre que yo soy pequeñito y que todos aquí miden 4 metros, hay un americano que mide como 4 metros, 5. Es un exagero, 5 metros o así. Y digo, bueno, pues nada está. Me voy a duchar mañana, me pongo un poco de abono y a ver si de que ando me crezco un poco. Es el nuevo valentí. Es el francés valentí. Es de París. París-Saint-Germain. ¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, aquí estamos con el Spanish-Catalan-French Team. ¡Gracias! ¡Vamos! Ya está, es un ascensor esto. Elevator, elevator. 12 de la noche y aquí como quien no quiere la cosa aquí estamos volviendo al hotel en istambul después de correr 12 kilómetros y preparando la maratón de chicago señora y mañana día duro y ahora sí todo listo salimos del ascenso ya sería hora de empezar a dormir que mañana será un día larguísimo